Estás en Noticias Siglo TV El director de tránsito y vialidad de Torreón, Pedro Luis Bernal, insiste en que es necesario que el estado de Coahuila endurezca los requisitos para expedir la licencia de conducir. Durante la primera semana del regreso a clases se registraron 153 accidentes, cuando el promedio es de 130 accidentes semanales. Dijo que en la ciudad hay una nula cultura vial por parte de los automovilistas, y esto es derivado de la forma en que se expiden las licencias. Consideró que si al momento de expedirlas no se siguen los métodos que se están dando en entidades como la Ciudad de México o en Estados Unidos, en donde para obtenerlas el gobierno primero capacita a los conductores, esto seguirá igual. Explica que la capacitación consiste en el conocimiento de la reglamentación, que implica reglas de conducción, en el conocimiento de la pericia al saber manejar y en llevar a cabo un examen médico de la persona para detectar problemas de la vista u otra enfermedad que pudiera ser un obstáculo para que la persona pudiera conducir un vehículo. Durante la feria de Torreón organizada por el Club Rotario, el alcalde Jorge Sermeño Infante declaró que habrá un alcoholímetro gratuito para la gente que salga de este recinto. Un alcoholímetro gratuito para que la gente pueda al salir de la feria, pues hacerse de manera gratuita el alcoholímetro y que sepa si puede o no manejar. Aquí de lo que se trata no es de estar sancionando a las personas, sino generando conciencia de que el que toma no debe manejar. Esto lo ponemos a disposición de todos los ciudadanos y que sepan que son sanciones fuertes, que hay privación de libertad y que la gente maneja un estado en el gobierno. Por lo que respecta a la vigilancia vial y policiaca, dijo que habrá la suficiente para garantizar que esta fiesta se desarrolle de la mejor manera. La cantidad de elementos dependerá del día y del horario. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila emitió una nueva recomendación al Hospital General de Torreón por una inadecuada prestación de servicios que provocó la muerte de una mujer en 2015 a causa de un choque séptico, pancreatitis, entre otras lesiones en su organismo. De acuerdo con el expediente CDHEC-2-2016, emitido el 9 de agosto de este 2018, la queja se presentó el 26 de enero del 2016. Según el relato de la madre de la fallecida, fue el 14 de octubre del 2015 que acudieron al Hospital General de Torreón con la finalidad de que su hija fuera intervenida quirúrgicamente de la vesícula. La operación se realizó, sin embargo el dolor no asasó y cada vez se fue tornando más agudo. A cambio, recibió por parte del personal de enfermería un su hija de ranchera. Después solo le dieron calmantes para el dolor. La mujer fue dada de alta, pero 7 días después el dolor fue cada vez más intenso y tras realizarle un ultrasonido nuevamente en el hospital, se determinó que se había realizado una ligadura accidental, lo que desató una obstrucción en el conducto hepático, por lo que fue trasladada al Hospital General de Saltillo dada la gravedad. Su situación no mejoró y fue el 7 de noviembre que falleció. Tras escuchar los testimonios de ambas partes, la Comisión de Derechos Humanos determinó emitir una recomendación. En el documento recomienda que un perito ajeno a la institución realice un peritaje sobre el actor del personal que intervino en el caso. Pide se implemente las medidas necesarias para que no se repitan actos de violación al derecho de protección a la salud por una inadecuada prestación de servicios. Y con base a la Constitución se pide la reparación del daño material y económico y se capacite al personal. El municipio de Torreón cerró el mes de agosto con nueve homicidios dolosos, según cifras oficiales proporcionadas por la Fiscalía General del Estado de Coahuila, Delegación Laguna 1. Del 1 de enero al 31 de agosto del 2018 se han contabilizado 73 muertes violentas en la ciudad, tres menos que las 76 que se presentaron en el mismo periodo del año pasado. Enero fue el mes con mayor incidencia en este delito, con un total de 17 casos. Febrero cerró con cinco, marzo con ocho, abril con once, mayo con siete, junio con nueve, julio con ocho y finalmente agosto con nueve casos. Ahora a quien le tocó debutar en Europa fue al defensa mexicano Miguel Ayun, quien hizo su debut oficial en la liga durante la derrota que sufrió el Villarreal 0-1 contra Girona. El examericanista entró en el minuto 74 sustituyendo a Santi Carlosa, cuando su equipo no mostraba reacción ante las llegadas del Girona. Y aunque Miguel Ayun entró con todas las ganas, su participación no hizo ninguna diferencia en el descalabro.